Urgente, primera denuncia contra Irene Vélez en la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. Su hijo habría salido del país sin los requisitos. Esto no puede quedar impune. Esperamos que haya un castigo ejemplar, sostiene el abogado Daniel Briceño. La Fiscalía debe investigar si la ministra Irene Vélez cometió un tráfico de influencias para lograr sacar a su hijo del país, sin cumplir con los requisitos que se le exigen a todos los colombianos. El abogado Daniel Briceño hizo una denuncia ante ese organismo por cuenta de las revelaciones que se han hecho en los últimos días, según las cuales ella habría llamado personalmente a funcionarios de migración para evitar que le pidieran a su esposo el permiso notariado que deben hacer los padres cuando los niños viajan solo con uno de ellos. Ya denuncié ante la Fiscalía General de la Nación a la ministra de Mines, Irene Vélez, por su presunto tráfico de influencias ante Migración Colombia para que su hijo saliera del país sin los requisitos de ley. Esto no puede quedar impune. Esperamos que haya un castigo ejemplar, escribió el abogado. Según la contó a Semana, Juan Felipe García, presidente del Sindicato de Migración Colombia, Ocenco, en ese entonces se le iba a negar la salida al país al hijo menor de la ministra porque faltaba el permiso de la madre, requisito indispensable para todo ciudadano colombiano que desea hacer ese trámite. En el mes de enero, el hijo de la ministra iba a salir del país, pero le faltaba un documento. Ella estaba en ese momento en Suiza con el señor presidente. Iba a salir el hijo, pero faltaba la autorización por parte de ella. En ese momento, el funcionario hace su trámite pertinente. Iba a negar la salida. Se lleva la supervisión de la persona encargada y en ese momento la persona queda con el menor, contó García a esta revista. El caso también llegó ya a la Procuraduría, que ordenó la apertura de una indagación previa. La sala de instrucción disciplinaria de la Procuraduría indagará si la funcionaria persuadió a un funcionario de Migración Colombia con el fin de que éste facilitara el pasado medio enero de 2023 la salida del país de su hijo menor de edad. Al parecer, la ministra tuvo que interceder directamente y comprometerse a entregar el soporte de su permiso. Además, hubo llamadas desde la Cancillería que le solicitaron al funcionario hacer la sección. Llama directamente a la ministra al funcionario y llega en un acuerdo. Se tiene plenamente identificado que era la madre por conocimiento público. Entonces se llega a un compromiso. Se hace un correo que se redacta y se deja evidencia y demás. Y se queda a la espera de que ella, en Suiza, se iba a acercar para cargar en la plataforma el respectivo proceso y el soporte. Así, afirmó el presidente del sindicato de migración. Las llamadas las hizo directamente la ministra, confirmó García. La apertura de la indagación tiene como objeto obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos y valorarlos de cara a una posible incidencia de tipo disciplinario, para lo que solicitó la práctica de varias pruebas. El problema más grande de hoy es para el funcionario de Migración Colombia que permitió la salida irregular del menor, a pesar de que aclaró a través del correo electrónico y a sus superiores el evento que estaba ocurriendo y las llamadas que recibió. Semana conoció de fuentes cercanas al funcionario que teme que sea sacado del cargo, quien además es de origen humilde y no llevaba tanto tiempo en sus funciones. Van a perjudicar al compañero, aunque él solamente sigue las instrucciones, sobre todo de una ministra del país. Está a la espera de que efectivamente si la ministra envió o no el documento, eso es lo que está en validación del permiso, señaló el presidente del sindicato. Desde el sindicato de migración Colombia esperan que la propia ministra de Minas Irene Velas pueda salir a aclarar el tema, ya que ello no tiene relación directa con la alta funcionaria. Una de las grandes preguntas es si se habría podido tratar de un caso de tráfico de influencias por parte de la ministra. Sin embargo, por ahora la alta funcionaria no se ha manifestado al respecto. El compañero, los de base, son los que terminan siendo perjudicados con esta situación, que son adversas a sus funciones, afirmó García. Por su parte, Migración Colombia anunció que se hará una investigación interna para conocer lo sucedido. En referencia a la presunta salida irregular de la menor de edad del país, hijo de una alta funcionaria, Migración Colombia informa que se adelanta actuación disciplinaria dentro de los términos legales y está bajo reserva. Artículo 115, Código General Disciplinario, aseguraron desde la entidad.